Arranca, propuesta indecente con el chibro glistorti. Rocío Marengo. Llega el camarín para grabar el videoclip. ¿El camarín de José? ¿Rualquier cosa? Me avisas. Dale. Listo. ¿Quién es? No, Rocío, José María. Ah. Permiso, ¿eh? Pero, ¿cómo le va? Mirá. Bienvenida. ¿Cómo andás? Esto es para vos. Gracias. A ver si te gusta. Me encanta. Perdón, que es una tarjetita. Me mata, la flea, me mata. ¿En serio, las rosadas también? Cuando el agua se evapore y llegue al cielo, caerá sobre los pétalos de estas flores en forma de tu nombre. Rocío. José María. Divino. Divino. Gracias. Te presento a Osvaldo, mi asistente. ¿Te operaste? Sí. ¿Te quedó bien la nariz? ¿Lindo? No, no, las tetas. No, las tetas. Ah, ¿tú operaste las lolas también? No, las tetas. No, las tetas. Claro, sí. Mirá que bien. ¿Y cuánto te pusiste? No, poquito. Acabés yo tenía, así que me puse un poco más. Bien. ¿Vas a hacer teatro? Ah, ¿vas a hacer teatro en el verano? Quiero ser. Me encantan, lindas. Bueno, no las miremos. Ay, pero no, las necesitas para que no las miremos ahora. Bueno, no, porque no las digo, me hice las lolas y te digo, ah, bueno, bueno, no, y te miro. Ah, ¿no, no? ¿No te miro? Qué boludo. Se inhibe, se inhibe. No, pero ¿cómo te vas a inhibir con semejante monumento? Mirá lo que es eso. Pero sentate, vení, sentate. ¿Esto? ¿Esto es tuyo? Sí. Ah, bueno. Pero yo te lo pongo por ahí, hija. Escuchame una cosa. Y feliz, estás feliz con tu lujón más nueva. ¿Eh? Todavía no me pude cenar. Bueno, ¿cómo se estrenan? Perdón, que no tengo idea. Bueno, no, sí, todavía no, a no tener novio, ¿viste? Solo se ven. Ah, no tiene novio. Qué feo. ¿Los hombres son ciegos? Ah. ¿Por qué? No sé yo, nadie quiere nada serio, te lo usan, viste, lo que quieren o no. Ah, eso es feo. ¿Quieren la fotito o quieren...? ¿Cómo quieren la fotito? Ah, quieren salir con vos por prensa. Yo te cuento una cosa, una chica una vez me dijo, que se ve que estaba media escabiada, me dice, yo tengo ganas de salir con vos para que Marcelo diga ahí, está la novia de José María. ¿Qué tal? Y, claro, y terminé saliendo tres meses con ella, porque era divina. Pero justo el programa no estaba en el aire, así que la cagué. ¿Quieres tomar algo o no? ¿No estás esperando? No, no sé, tengo que esperar agua. Un agua para ella y a mí traerme un... un brandy. ¿Un brandy? Caliente, que esté calientito. ¿Eh? Te espero. ¿Tiene alcohol, el brandy? Un poquito. Siempre es bueno un poquito de alcohol porque te hace buena circulación. Pero bueno, vos estás muy linda, ¿eh? Gracias. Muy linda, la verdad te felicito. Pero aparte mirá lo que es la... tu piel. ¿Te hiciste algo aparte en la piel? ¿Te hiciste una... una lobotomía? ¿Lobotomía? Estás muy linda. Aparte, estás creciendo día a día. Me gusta. ¿No? Es bueno eso. Tenía con el otro que decí más, pero... Sí, estás creciendo demasiado. ¿Cuánto te pusiste? No, porque yo tenía... A ver, no me digas. Esperá, espera. No, te voy a tocar, pero yo calculo. Esperá, no, antes. ¿Cómo te voy a tocar? Esperá. ¿Qué hace? 95 tenés ahora. Un poco más. 98. 100. 100. ¿Qué? Yo soy el brandote. Aparte tienes espalda. No, no es espalda. Ah. Linda espaldita. Ah, estás muy linda. Aparte, tenés unos ojos que... Serestes, verdes. Depende del día. ¿Depende del día? Ahí está muy nublado. ¿Sí? Pero ahí está nublado porque yo veo un sol terrible, ¿eh? Ah. Está nublado. Yo en este momento estoy viendo un sol espectacular. Esperá, ¿yo tengo algo acá en el ojo? ¿Tengo algo? Porque desde que te vi tengo una mujer atravesada en los párpados. Ah. Y me parece que es muy hermosa. Nunca había escuchado eso. Muy linda sos. Sos muy linda. Bueno, estás una... No, dame el video, no, dale. Bueno, vamos a hacer un videoclip de un personaje que yo hago que se llama Navajo. Un cantante latino. Sí, sí, ahora lo hago con gente famosa. Y bueno, nos juntamos para ver a quién hacíamos, quién poníamos el video. Dijimos, yo le dije a los chicos, chicos, Rocío Marengo. No hay otra. Y le contamos a Marcelo, le dijimos, Marcelo, Marcelo, Rocío Marengo. Primero preguntó quién eras y bueno, después cuando le contábamos todo, dijo, ¿ustedes creen que está bien? No, pero estás muy linda. La verdad te felicito porque se nota que no te quedaste nada más en la carita linda. O sea, te esmeras por crecer y está bueno. ¿Qué le toca a la tira? Está bueno porque no solo te quedaste con ser una cara bonita, estás preocupándote por tu físico, preocupándote por... No, pero no me... No, pero está bien eso que hagas, ¿eh? Está bien, ¿qué es? ¿Qué cosa? Sorry, pero te voy a tocar. No, 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 ¿qué te tocarás? Sí. No, no, no. Me encanta, me encanta. Porque para mí, fuera de joda, me encanta que estés acá porque a mí me inspirás a algo que todavía no sé qué es. Pero me encanta, me encantan tus ojos, tu sonrisa, tu olor, tus gomas nuevas. Fuera de joda, me parece que es una mina copada y que podemos llegar a hacer algo interesante juntos. Para mí encontrar una mujer que calce con la arma de mis zapatos a veces es un poco complicado. Porque la mujer ideal a lo mejor no la busca de una forma que es difícil de encontrar. La mujer ideal a lo mejor la encontrás en un ascensor, en el supermercado, grabando un videoclip, como nos puede pasar a nosotros. Porque... Pero ese es el destino. Ese es el destino, el destino. Por eso yo creo que no hay que esquivar el destino. Yo creo que nosotros dos podemos llegar a hacer algo interesante. Porque al hombre nos conmueven distintas cosas. Nos conmueven un vaso de agua, un cepillo de dientes, un puff. Yo creo que el ser humano se basa más en concepciones cerradas que en concepciones idóneas. Y el ser humano transita caminos sinuosos, tiene piedras que tiene que ir esquivando. Y cuando uno esquiva piedras descubre que hay caminos que pueden llegar a confortarlo como persona, como ser humano. Y trasciende niveles inhóspitos y lo hacen sentir mejor como persona. La esencia del ser humano se transmite en varias cosas. Niveles A, B o C. Alfa, beta o gamma. Pero lo que más importa es que la vida no sea. Gracias. Gracias porque no es fácil encontrar una persona como vos. Me encanta. Me encanta que estés acá. Qué lindo. Gracias. No se entendió nada. Gracias. Sos hermosa. Bueno, te voy a dejar tranquilo. Así te cambias. Ay, te se metió. Gracias por venir, en serio. Sos divina. Acá te dejo la ropa. Yo me voy a tomar un feca. Que Dios te bendiga. Ay, que Dios. Las heces. Nuestra cámara quedó ahí. No. Ante la mirada atenta del doctor Gurovich. De Carminati, de Ferreira. No. Ah, bueno. Eso es chica 100 para que ustedes que Cecilia lo tirara habló con Franco para ponerse 100. Bien, eso es. Le va a quedar grande igual. Buenísimo. Mariela que quería... Bien. Oh. Buenas a todos. ¿Eh? Los bailarines. Rocío Marengo. La mujer más hermosa del universo. A que leen. Voy a marcar a ella un poquito lo que vamos a hacer. Sí, a lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a venir en el medio. Empezamos a hacer así y empezamos a bailar. Bien sensual. Como entendés como que nos... Como que somos pareja de hace 14 años. Lo queremos, lo queremos, lo buscamos, lo buscamos. Entonces, ¿qué tal en el momento? Esta... Agarrás la cadrita y la moves así para un coscadito. ¿Entendés? Ahí voy. Entonces vos, como ves así la cadera para un lado... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. ¿Apoya? ¿Por qué no? No, boludo. Y vos quedas como el canchero que me apoyas de atrás y yo... No te estoy apoyando. No, yo te estoy apoyando ahora porque... ¿Cómo te voy a estar apoyando? Bueno, sé cómo va a ser el video. Ese es el videoclip. ¿Qué hace? ¿Le tocó una voz? ¿Qué hace? Para quedarme en sus brazos tan enamorado. Me bloqueé, sin que era así. Tocaste y me quedé dura. ¿Qué te toqué? Está bien. Si ella me toca, también me quedo duro. Está bien. ¿Me tocó? No, no. ¿Y mi cara la puse como que la he tocado? Quedó, la verdad, excelente. Hagamos una cosa. Para que el próximo clima esté tan tensa y nos conocemos más. Vamos a cenar después de grabar. No, no, gracias. ¿Querés? No, quiero ver esto. No, no se puede ver porque hay que ver. Vamos a ir a algún lado. Dale, te invito. Te invito a piegari. ¿A piegari? No, no sé. ¿En serio? Dale. No, quiero que sea lindo. Es re importante para mí que sea lindo. Vamos a tomar. Gracias. Decirme un sí. No. ¿Cómo sí? Ni un pedo. Que soy tan feo que vos llegas a ser una mala persona para vos. Me parece que no te gusta. No, no, no. Estamos sin humor. El clip del historio. Yo soy como el tequila. Tomame de un golpe y sin pensarlo. ¿A mí el tequila? ¿Hay algo que detestas el tequila? Pero soy como el tequila. Me tenés que tomar sin pensarlo. De un golpe. Así. Agarrame. Agarrame y no me vas a soltar más. No me vas a soltar más. No me vas a soltar. No, es una metáfora. Yo no soy un tequila caminando. Ay, qué dolor que hagas. Dale, llamá a la gente de iluminación y pongamos efecto noche. Ok. ¿Eh? Yo espero enamorarme. Ah. Y me parece que estoy logrando. ¿Sabías que sí? Yo tengo ganas de tener ganas. O sea, porque aparte sé que vos también tenés ganas. ¿Eh? Bueno, vamos a los papeles. Lo hacemos rápido. ¿Cuánto me cobras? ¿Eh? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto? Efectivo. Nada de cheques. Yo no manejo. ¿No estás jodiendo? No, no, pero ¿qué es? ¿Tres gambas? ¿Tres gambas? El de tu tarifa, digo, que es. Acá viene de onda. No te voy a cobrar nada. ¿Ah, no cobras? Acá viene de onda. No, no, para. De onda y me estás haciendo pasar un mal momento. Entonces es gracioso tirando un doble sentido. No, no, no. Para, para en serio. ¿Cuánto? Todas cobran ustedes. ¿Nunca aceptás mal momento? ¿Seis gambas? ¡Seis gambas! Ah, una luca no llegás. ¡Una luca! Efectivo, ¿eh? Yo no manejo cheques. Yo no... ¿De qué manera de tarifa de tarifa? Para, para... Tener una noche para... ¿Tú me estás jodiendo? No, pero si cobran todos ustedes. No. ¿Luca cuatro? Dos lucas ni el pedo. Tengo que vender el auto. El auto para... Escuchame una cosa. ¿Estás bien? La cara con la... ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones mal? No, 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 no pasa nada, chicos. No me pregunten nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Ah. ¿Tenés cuatro gambas para retarme? No me falta... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí al cepo de roto. Pará, de atrás. Me mató. A mí se ve. ¡No salimos! Uy, estaba cambiándose. Rocio, es una joda para video mal. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es una joda! ¿Qué es mal? ¡Lado! ¡Uh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Perdonad! ¡Es una joda! ¡Es una joda! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, es una joda! ¡Te juro por Dios! Mirá, tengo un micrófono acá oculto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde, mía? ¿La está acá oculto? ¡No! Sí, acá está. ¡No, no, no, no! ¿Cómo le voy a ofrecer plata? ¡No, mentira! Bueno, ahí tiene la cámara. Mándale un saludo a Marcela. A ver. Bueno, divino, amoroso. Nene, tu nenito. Nada, si le pasa... ¿Por qué querés que le diga? ¿Por qué está? De vuelta. ¿Por qué está? ¿Por qué está? Gracias.